Soy Lisa Meiner, descubridora de la fisión nuclear, la división del núcleo de un átomo pesado en otros elementos más ligeros y pequeños, las llamadas partículas subatómicas que liberan gran cantidad de energía. Hice este descubrimiento junto a mi compañero de laboratorio Otto Hahn. Sin embargo, él se llevó todo el reconocimiento. En 1944 le dieron el premio Nobel de Química. Hoy, la tecnología nuclear que ambos construimos e impulsar tiene aplicaciones muy diversas en la generación de energía, en la medicina nuclear, en la industria, en la agricultura.